Estamos haciendo una inspección de las obras de acá, del viaducto del Plan 3000. Miren ustedes, es una obra muy importante, ya tiene 65% de avance, está ya haciendo el último vaciado, ya de atravesar lo que faltaba. Después ya tenemos las vigas, como ustedes van a poder observar, ya está todo listo para comenzar a subir ya las vigas y hacer ya las obras adicionales que corresponden a la estructura de este gran viaducto del Plan 3000 en la zona sur de la ciudad. Este viaducto obviamente va a ser entregado el próximo año. Tenemos nosotros ya un cronograma establecido y obviamente el ritmo de trabajo está de acuerdo a lo programado. Este proyecto obviamente va a beneficiar a cerca de 300.000 habitantes que permanentemente entran y salen a esta zona de la ciudad, que es la zona sur. Así que este es un trabajo muy importante para Santa Cruz, una gran obra, una mega obra para Santa Cruz. Obviamente estamos haciendo la fiscalización, el seguimiento, los fines de semana.